Hay que darle crédito a Scaloni. Loco, me ha sorprendido. O sea, hay que decir, si uno de los entrenadores que más me ha sorprendido, sorpresa en este Mundial, ha sido Scaloni. Porque yo no sabía que él tenía ese nivel táctico. Que, ojo, no es solo Scaloni, él tiene un equipo de entrenadores con él. Entra Di Maria en el once, que no había entrado. En la semifinal pone a cuatro mediocampistas. En la cuarta final contra Holanda hace defensa de tres. Es un entrenador que es tácticamente flexible. Y sabemos, para tú ganar este tipo de competiciones, ya sea el Mundial, ya sea la Champions, etc., tú necesitas ser un entrenador que sea tácticamente flexible. Que pueda jugarte diferentes sistemas. Es que todos los equipos, en el Mundial, el paso de Argentina durante el Mundial, desde octavo, cuarto, semifinal, todos los equipos juegan diferente. Y él se tiene que adaptar a ese tipo de juego. Y se adaptó y lo hizo muy bien, específicamente con la entrada de Di Maria, que yo pensaba que iba a ser por la derecha, pero fue por la izquierda. Grandísimo cambio táctico que hizo ahí. Y hay que hablar no solamente del entrenador, de los jugadores también.